no más le gusta donde está donde puede comer cochinadas persigue tu abuelo ahí anda, él anda feliz de la vida corre para allá y corre para acá mira nada más, parece elefantito mira, anda con su abuelo ya no nos andamos cortando más naranjas todavía aquí tenemos estas estas que faltan y estas que ya estas que ya exprimimos mira, todavía gracias a Dios todavía tenemos un buen boncha ya corté un montón ahí ya corté otro buen boncha y y allá ay, nos voy a marear ¿para dónde le dio? ¿no? ¡Benji! ¿en serio? ¿ya se perdió? ¡Benji! ¿no le va a otro baño? mira dónde anda el cochino ay no le va a pegar un alacrán una cosa fea tú venja ahí anda el venja este tiene muchas muchas chiquitas verdes ya lo encerramos ya lo encerramos ahí se queda ay, se queda ay, pero te vas a subir por las escaleras eres una cosa especial tú ya tiró el agua el sonso mira, mira, mira mira, mira mira, pues mira, mira a estas arugas ¿qué hace? a ver ¿qué haces? ¿qué haces? qué divertido mira, mira mira, mira 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 su cobija me viene alocada su cobija acuéstate ahí la pela ahí le encanta acostarse ya se te metió ahí ¿cómo lo vas a sacar? ya lo sacó no solea cansa por la madre vamos a ver todo el naranjal el naranjal al amigo y no parecía que había tantas parecían pocas y todavía hay así bueno bueno eso no bueno yo ya ese montón que está ahí ahí están colgando ábrele quien está ahí se va a ir por la calle y ahí si no hay como como agarrarte mira que algo quiere hacer ahí ese lugar le gusta le está gustando para hacer sus necesidades sus popoches aquí está mi casa feita pero aquí está si viviera aquí estuviera más bonita pero como no estoy aquí está maltratadona descuidadona pero bueno es mi casa aquí mi jardincito está bien feito se echó a perder porque no le cortaron el pasto ni un día creo en todo el año no le cortaron el pasto y se sombró y se secó todo a ver si recupera ya ya me cansé de seguirte ya me cansé vamos a terminar hacer jugo porque ya es tarde ya va para allá otra vez ya le dio hambre ah no quiere se llenó de aire lo acabas eh te lo terminas come de todo huevo come zanahorias come papaya el único que no le gustaba fue el jugo le decía aquí está la cosecha de las nagas en grande tenemos más papayas otras seis papayas tenemos listas para cortar no le damos abasto a las nagas y a las papayas ahí va ya dejó la comida ha mira esa es buena para el riñón no creo que sea menosa mejor si era mejor para los perros si